Bueno, ahora en la radio existen ciertos departamentos, áreas de creativos para intentar mostrarle o decirle a la radio qué tendencias podrían, digamos, o qué crear, qué hashtags podrían convertirse en una tendencia en las mañanas. Entonces se reúnen, discuten, proponen y vamos a aprovechar que nos comunicamos con el departamento de hashtags de este programa para que nos digan qué puede ser hoy tendencia en Twitter, por ejemplo, y que mañana pues la gente lo olvide. Entonces, pues, además, no solamente hablar de una tendencia, sino también de posicionar el nombre del programa o del director o de los que están ahí. Buenos días, ¿cómo están? Buenos días. Aquí estamos para darles los hashtags del día para que los utilicen en sus programas de radio y que así, pues, así no los escuchan, pues, por lo menos sean un poco visibles. Con la noticia de que el presidente Iván Duque inicia su séptima, séptima gira internacional por Europa, proponemos los siguientes numerales. Hashtag, si quiere quédese allá, hashtag, es que hay que desconectarse, hashtag, y yo que no he ido a Europa en 45 años de existencia, y hashtag, Francisco, yo quiero tener las millas de Iván Chicor. Con la noticia de que ahora apareció el coronavirus en una mujer que sufre las dos enfermedades al mismo tiempo. ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó a este con su micrófono? ¿Se metió al baño o qué? ¿Qué le pasó a este con su micrófono? A ver. ¿Aló? ¿Aló? A ver, ahí sí. No. Hola. No. Hola, ahí sí. De León. No, pero ¿qué es esto? Es que ellos saben de tendencias y de eso, pero no mucho de radio. Hola. Bueno, ¿cuál es la noticia? No, pero siga. No, pero ¿qué es esto? Ahora sí. Ahora sí. Pues. Nada o menos. Hagamos de cuenta, hagamos de cuenta. No importa, juguemos a que sí. No, espérate, ya vamos a los del departamento técnico. Esos tipos que se visten todo. Bueno, con la noticia de que ahora apareció el coronadengue en una mujer que sufre las dos enfermedades al mismo tiempo, proponemos el numeral. Hashtag me dio coronahipo, hashtag me dio coronapiede atleta y hashtag me dio coronarrea. Con la noticia de la continuidad de Reynaldo Rueda al mando de la Selección Colombia, por lo menos para los partidos entre o ante Bolivia y Venezuela, proponemos los siguientes numerales. Hashtag háganos pasito Bolivia, hashtag háganos pasito Venezuela y hashtag Francisco mejor hablemos de los olímpicos de invierno, que ellos no son pechifríos, aunque sí tengan el pecho frío porque es de invierno y tampoco son jodones. ¿Qué? No. ¿Qué está pasando? No pudo. ¿Qué está pasando, güey? No pudo, a ver. No, pero ¿qué es ese quieto? Pero yo soy quietis. Pero hable. Quietis. Yo estoy quietis, pachis. Con la noticia del hombre suizo que se cambió de sexo para poder pensionarse antes, proponemos hashtag lo que son las ganas de no trabajar, hashtag todo sea por no trabajar, y hashtag niños no pagan, y el mismo hombre se hizo cirugía para volverse niño y no pagar. Es el gallo. Radioactiva.